San Juan La Laguna no podrá llevar a cabo su feria patronal en honor a San Juan Bautista el 24 de junio, luego de la decisión del presidente Alejandro Yamatey de cancelar estas actividades para evitar la propagación del coronavirus. Pero no podemos ir a la iglesia, no podemos reunirnos en la iglesia, no podemos tener una misa presencial, sino la misa es transmitida también por los medios locales para que cada quien participe espiritualmente desde su casa. Lo que se está cuidando ahora, tanto el consejo municipal como también las autoridades de la iglesia, es que evitemos la aglomeración. San Pedro La Laguna es uno de los municipios del departamento que se identifica por su espiritualidad y la devoción hacia sus creencias. Mauricio Méndez, alcalde de ese municipio, dio por cancelar su feria en honor a San Pedro Apóstol. Pero este año es totalmente atípico lo que se invertía en feria, hoy se ha invertido en alimentos para que la población también tenga un respiro. Claro, no son grandes cantidades, pero con esto hemos logrado y vamos a lograr abastecer a 2.100 familias. El 30 de junio al 4 de julio se celebra la fiesta patronal en honor a la Virgen María y su prima Santa Isabel en el municipio de Santa María Visitación, donde también fue cancelada por autoridades de la comuna para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Gustavo.